A las 11 de la mañana en la plaza del Torreón ya no se cabía el domingo de Ramos en la Cala se vive con gran fervor y respeto. Vecinos y visitantes acudieron con palmas y ramos para que el párroco Federico Cortés los bendijera. El culo de la parroquia caleña resaltó que este es uno de los actos más importantes de la Iglesia porque representa la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. A pesar del tiempo inestable y la amenaza de lluvia, los peligreses no faltaron a esta cita. Tras la bendición de las palmas y ramos, los numerosos asistentes, entre los que se encontraba una amplia representación de la Corporación Municipal, iniciaron la procesión hasta la parroquia de Santa Teresa. Los actos conmemorativos del domingo de Ramos finalizaban con la celebración de la misa. Durante la misma se leyeron algunos salmos en inglés, ya que en la Cala también residen numerosos vecinos de nacionalidad extranjera. Con la emotiva celebración del domingo de Ramos arrancaba en la Cala la Semana Santa. La ermita de San Miguel en Cala Onda se llenó también de vecinos y residentes de la zona con motivo de la celebración de este acto con el que se inicia la Semana de Pasión. Se trata de una zona muy poblada en la que viven muchas personas de diversas nacionalidades, por lo que ya se ha convertido en tradición que muchos de los actos litúrgicos en esta parroquia se celebren en inglés. De hecho, el domingo de Ramos en esta ermita comenzó con la misa en inglés, a la que no solo acuden vecinos de la localidad, sino también procedentes de municipios vecinos. Posteriormente se celebró la bendición de ramas y palmas y la ecualistía en español. De nuevo la parroquia de Cala Onda se llenó de feligreses para celebrar esta importante fecha, y es que muchos turistas aprovechan sus vacaciones para vivir la Semana Santa en Mijas.